Esta es la historia de Esperanza Hernández Serrano, de 73 años de edad. Como ella, muchos son los casos de desespero y angustia por parte de sus seres queridos. Hace 16 años padece de una enfermedad llamada demencia senil. 10 años de estar en cama sin poder llevar una vida normal. Sus hijas, quienes por medio de demandas y tutelas, adquieren los insumos de Medimás, centro de salud que aproximadamente 3 meses no da respuesta alguna. Yo me refiero a la EPS Medimás, que hace 3 meses a mi mamá Esperanza Hernández, una paciente delicada, no le dan los insumos, me dicen que no tienen convenio con farmacia. Mi mamá es una paciente que necesita pañales, ensures, medicamentos, bolsa gástrica, ya, entonces, y nosotros somos unas personas de bajos recursos y nos es muy complicado. Una bolsa de pañales es muy costosa, ahora mi mamá necesita como mínimo una bolsa semanal. Hoy el llamado que hace sus familiares ante este centro de salud es responderles a esta problemática, a que se solidaricen ante este estado de salud de Esperanza Hernández, familia que se califica de bajos recursos. Todo lo que se ha conseguido con Medimás ha sido a punta de tutelas y desacatos, ya, se consiguió eso a punta de eso, pero en este momento, como se está llamando todos los días o día por medio, no hay convenio, no hay convenio con farmacia, no hay convenio, esperemos que ya va a haber convenio, y esta es la hora y nada hay convenio. Entonces, por eso me atrevo a denunciar a Enlace, que por favor se compadezcan de las personas de bajos recursos, de las personas enfermas como mi mamá, que requerimos ayuda. El mensaje que deja esta familia barranqueña es recibir una solución inmediata y que exista una responsabilidad con su familiar y otros de los casos que se generan a diario por la falta de atención inmediata en la salud.